qué se estará cocinando en microsoft para la marca xbox son muchas las pistas que han dejado pero no sabemos con qué nos puedan sorprender lo que sí sabemos es que tienen sus metas bien fijadas y saben lo que van a hacer cosa que no se vio cuando salió al mercado por primera vez la xbox one ahora xbox es otra gracias al mandamás phil spencer sabemos que tienen planeado sacar la consola de nueva generación más potente con dos versiones una premium y otra más accesible pero que ambas compartirán el mismo catálogo pero lo que si no veíamos venir es que implementarán su arma más fuerte que es xbox live en otros dispositivos que no son de su marca esta vez microsoft quiere llevar xbox live a nintendo switch android y ios y muchos se preguntarán pero cómo funcionará esto saldrá halo gears y sus demás exclusivos en estos dispositivos la respuesta es que lo más probable que sus juegos triple no aparezcan en estos dispositivos sino que microsoft quiere brindar una herramienta muy amigable y accesible para que nuevos desarrolladores creen sus juegos para xbox live y estos juegos sean publicados en dichas plataformas para así tener un juego cruzado que funcione a la perfección esto sería un golpe fuerte para sony ya que ellos no contarían con xbox live por obvias razones así que nintendo y otros dispositivos con sistema android y ios compartirían catálogo y no sólo eso sino que jugarían el mismo juego sin importar en qué plataforma estén jugando si alguien ha luchado porque se juegue donde sea y como quieras es microsoft que impulsó el juego cruzado con minecraft y que después se supo que forma haría lo mismo pero uniendo a todas las plataformas pienso que todo esto está pasando para que en un futuro no tan cercano microsoft se dedique a lo que es su fuerte que es la creación de software y poco a poco quitarse de hacer hardware se imaginan que en un futuro microsoft publique todos sus servicios en todas las consolas y dispositivos y se quede sin hacer su propia consola es algo que no sabemos si va a pasar pero lo que sí sabemos es que microsoft está apuntando fuerte por el juego cruzado y es una de las candidatas a ser una de las consolas más atractivas de nueva generación nintendo sale ganando mucho ya que nintendo al salir las nuevas consolas que todas serán 4k excepto ella gozaría de un gran catálogo compartiendo el juego cruzado con consolas de nueva generación tú qué opinas que hará sony al respecto espero lo dejen en los comentarios un saludo y hasta la próxima